Hola, ¿cómo están? Espero que me vean, yo soy Perseller y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, que hemos enterado una vez más el día de hoy por aquí, estoy muy contenta de que me acompañen en este nuevo video. Como ya leyeron en el título, el día debo estar reaccionando la canción de Rosé de Blackpink, que bueno, esta canción la está haciendo ella sola, al parecer salió un nuevo disco que es como un mini álbum de ella sola. Y la verdad es que ustedes me pidieron muchísimo esta reacción, entonces yo la estoy haciendo con mucho gusto para ustedes. Como saben, también hice la reacción del disco de Blackpink y la verdad es que me encantó muchísimo hacerlo, me gustaron mucho las canciones. Y ahora que es esta ocasión, también estoy muy contenta de hacerlo. Así que bueno, vamos a comenzar con esta primera parte del video, vamos a buscar la canción. Realmente ahorita ya tiene un rato que salió la canción, si les soy honesta, por una u otra cosa la había estado posponiendo. La verdad es que estoy emocionada porque realmente no he visto nada, o sea, ni siquiera vi como el adelanto que subieron en la semana y eso. No he visto absolutamente nada, solamente vi como que ya se tuvo unas cuantas presentaciones. Pero realmente no he visto nada tal cual de la canción y nada, ni siquiera opiniones, la verdad es que ni siquiera me he metido a ver qué opina la gente. Porque pues igual quería que esta reacción fuera sincera y tal cual como decirles lo que pienso. Yo sé que a muchos de ustedes también les gusta Blackpink y bueno, pues me emociono mucho hacer esto. Pero bueno, vamos a comenzar con este video, vamos a poner la canción On The Ground y el video. Lo voy a estar viendo allá, así que ustedes van a estar viéndolo junto conmigo. ¿De qué lado les gusta? Este lado, ustedes lo van a ver de este lado conmigo, así que van a poder ver el video aquí y yo lo voy a ver ella enfrente. Así que estoy lista, vamos a comenzar a verlo. Una, dos, tres. ¡Qué emoción! On The Ground, ok. Es un meteorito cayendo. Ok, es un auto en llamas. Y ella está shook. ¡Qué bonita es! ¡Wow! Es un vestido blanco, bueno, plateado. ¡Wow! Se ve súper bonita. ¡Ok! El ritmo iba muy tranquilo. Es de imaginación, no es una canción en inglés. O sea, no he escuchado como... Las rosas están muertas y qué. Algo decía ahí, esperen. Es una canción totalmente en inglés, no he escuchado nada en coreano. ¡Wow! ¡Wow! Ella caminando mientras el auto se incendia. ¡En el columpio! ¡Wow! ¡Qué perra! ¡Aww! ¡Es como si estuviera viendo a su otra yo! ¡Wow! ¡Está volando! ¿Qué está pasando? ¡Está volando sobre un campo de flores! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vaya, vaya, vaya! Es que ella así entre el fuego me encanta. ¡Wow! Pues la verdad es que no sé qué decir. No sabía ni siquiera qué esperar. La verdad es que está muy padre. La canción me gustó. Suena muy bien. Realmente el coro empezó como muy tranquilo. Y dije, bueno, puede que suena una canción bastante tranquila. Pero llegó al coro y como que explotó. Tal cual como todo en el video. Y se ve muy padre, de verdad. El video está muy bonito. Obviamente creo que algo que siempre he resaltado muchísimo. Es que los videos de K-pop siempre tienen como una gran estética. Y una fotografía increíble. Que de verdad me sorprende muchísimo. Y bueno, en esta ocasión obviamente no iba a ser la excepción. Pero qué padre, de verdad. Se veía muy bonita ella. Igual en todos los vestuarios. En el columpio. No sé, me encanta, me encanta, me encanta. Creo que realmente, pues bueno, las chicas de Blackpink son muy talentosas. Y Rose no es la excepción. Espero estar pronunciando bien su nombre. Porque creo que en la reacción de cuando reaccioné al álbum. Pues me lo criticaron un poco. Pero espero estar pronunciándolo bien. Según yo es Rose. Pero bueno, este... Pues nada, ¿qué les digo? Me gustó mucho la canción. Está muy padre. La verdad creo que sí la escucharía constantemente. Y será una canción que podría estar en mi playlist. Y pues el video también está súper padre. No sé, siento que no tiene tantas vistas. O sea, como otros videos, obviamente, pues de las cuatro. Pero pues aún así hay que apoyar siempre a los trabajos en solitario. De cuando alguien de la banda hace algo por su cuenta. Creo que eso siempre hay que apoyarlo. Siempre lo he dicho. Y pues bueno, no me arrepiento de haber visto el video. Gracias por haberme lo recomendado. La verdad es que me gustó. Y pues bueno, según yo, es la única canción que tiene video por ahora. Así que ahora vamos a entrar a Spotify para escuchar las demás canciones. Y bueno, ahora que ya reaccionamos al video. Vamos a reaccionar también a la otra canción que se llama Gone. Si no estoy mal. Yo no sabía. Pensé que era un álbum muchísimo más largo. Bueno, un mini álbum más largo. No sabía que solo iba a constar de dos canciones. Y salió pues bueno, apenas el 12 de marzo. Hoy que estoy grabando este es 16. Entonces pues si tiene cuatro días. Pensé que ya me había atrasado muchísimo. Pero creo que no tanto. Y pues nada, vamos a escucharla. Esta la voy a escuchar en Spotify. Porque pues de esa no hay video ni nada. Pero pues vamos a ver qué onda. He de decir que la portada del mini álbum, del disco, pues me gusta mucho. Siento que es una foto muy bonita, muy rosita. Como que se ve muy femenina y todo. Y pues vamos a escuchar la canción. Se llama Gone. Así que vamos a ponerla. Uno, dos, tres. Hay mucho fuego aquí. ¿Qué está pasando? ¿Me gusta? Otra canción totalmente en inglés, creo, hasta ahora. ¿Viste mi corazón solo por diversión? Bro. Mi amor, se fue también. Me gusta. Hice mis maletas y me fui. Esto no se siente como la casa. Solo quiero ser la única. Pero tú realmente te fuiste, bro. Suena una reacción o algo para hacerme llorar. Wow, rolón. Esta la verdad sí me gustó. La voy a agregar a mi playlist de Estoy Sad, pregúntame por qué. Porque tengo una playlist que se llama así. Está muy padre. Me gustó. Creo que me gustó más esta. Incluso más que Underground. Como que Underground sí es un poco más mi estilo. Como movidón y eso de ese tipo de canciones que me gustan. Pero no sé, siento que ahorita que escuché esta, aparte de que, o sea, la letra, amigos, que poderosa. O sea, de verdad me llegó al cora. Así dije, sí soy. Pero está muy padre. De verdad me gustó mucho la melodía y todo. A pesar de que no, ustedes saben que yo realmente no soy como mucho de canciones un poco más lentas. Pues no sé, cuando tienen letras así de hermosas y poderosas, creo que están padres. Y pues me gustó, me gustó muchísimo. Creo que es un buen mini álbum. Realmente les digo, yo esperaba un poco más de canciones. Pero pues vio que no. Y aún así está bien, está bien. Porque pues igual están súper bien las canciones. Entonces todo cool. Y pues me gustó. En general puedo decirles que me gustó. Realmente sí, no esperaba esto. Pero pues quedé muy satisfecha con esta reacción. Yo creo que las cuatro son súper talentosas. Pero creo que igual como poco a poco han ido explorando cada una o alguna de sus facetas. Como independientes. Y me gusta mucho esta faceta de Rosé. Como con este tipo de música. Realmente también la estética de los videos, de las fotos están padrísimas. Me gustaron mucho. Y pues nada, está súper padre. La verdad es que muy buen trabajo. Pero cuéntenme aquí abajito en los comentarios ustedes qué les pareció este mini álbum, este video. Qué les pareció, les gustó o no les gustó. Obviamente si son fans de Blackpink yo creo que les va a ver encantado. Pero pues igual aunque no sean fans, creo que también es una canción que les digo está padre. Realmente no me considero tan fan de Blackpink. Porque pues sí la escucho, pero no son tal cual como alguien a quien recurrentemente sí me la pasa. Escuchando. Pero aún así creo que aprecio la música que tienen. De verdad les digo todas son muy talentosas. Las presentaciones en vivo ni se digan. Realmente son como otro nivel. O sea, yo no puedo parar de escuchar Highlight Duck. Como desde la primera vez que la escuché y vi las presentaciones que tenían en vivo. Wow, los vestuarios todos siempre han sido súper talentosas. Y ahorita que Rosé está haciendo este tipo de trabajos como ella sola. Igual no me queda duda de que tiene el talento suficiente para estar en Blackpink. Y pues nada, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado mucho. Si fue así por favor déjame tus manitas arriba y tus bonitos comentarios. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Mis redes sociales van a estar apareciendo acá en la pantalla. O en la cajita de descripción más estará los links para que vayas y me sigas. Junto con el link de nuestro grupo de Whatsapp y de Facebook para que vayas y te unas. Por favor no se olviden de decirme en los comentarios también aquí. Qué reacciones quieren que haga. Si quieren que reaccione alguna canción de algún otro artista. Algún otro video. Algún otro disco. Y pues con mucho gusto lo estaremos haciendo aquí. O en mi página de Instagram. Ya que también quiero empezar a subir contenido ahí. Como reacciones pequeñitas. O reacciones que a lo mejor normalmente aquí no me piden tanto. Pero pues igual que está padre hacerlas de repente. Voy a estar subiendo mucho contenido en Instagram TV. También subo por allá de repente covers de canciones que canto así. Entonces por si quieren escuchar un palomazo que me vento. Pues vayan a seguirme en Instagram para que ahí lo puedan escuchar. Y pues nada. Les estoy avisando siempre constantemente en Instagram. También como todas las dinámicas que hacemos. Para mandar saluditos aquí o cualquier cosa. Entonces estén muy pendientes por allá. TikTok también ha estado muy activo últimamente. Así que por favor vayanme a seguir. A veces subo unos TikToks muy random. A veces somos muy padres. Pero pues siempre con todo el corazón. Claro que sí. Recuerden que tenemos grupo de Whatsapp para que se unan. Está siempre en la cajita de descripción. Normalmente las personas que estamos ahí somos más que nada Arianators. Pero igual se pueden unir si es que son de cualquier otro fandom. Pues solamente por el mero gusto de convivir entre fandoms. Claro que sí. Y pues nada. Yo los amo con todo mi corazón. Gracias por ver este video. Y nos vemos en otro muy muy pronto. Bye. De este lado van a estar apareciendo mis redes sociales para que vean. Mis redes sociales van a estar apareciendo. Acá está la pantalla. En la cajita de descripción van a estar los de. Mis redes sociales van a estar apareciendo acá. No puedo. Mis redes sociales. Fuck. 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 Fuck.